En medio de tanto arte abstracto, pop y conceptual, algunos de esos artistas decidieron involucrarse con sus obras en la lucha política de esa época, en la historia mundial y de la Argentina, así como en la lucha por la preservación de la naturaleza. Todo comenzó el mismo año que se exhibió en la gran instalación de la Menezunda, cuando durante los premios de Itella, el artista Leon Ferrari presentó cuatro obras, de las cuales se encontraba una escultura titulada La Civilización Occidental y Cristiana, que causó una gran polémica. En su principio, Ferrari era un artista cercano al surrealismo, el arte abstracto, y producía pinturas con un enfoque hacia la poesía y el lenguaje, con collage, cuyos grafismos también los volcó hacia la escultura. Sin embargo, con esta gran obra, cambió rotundamente su arte hacia uno más politizado, preocupado por las guerras como la de Vietnam, o por los problemas sociales y políticos de esta época. La escultura es un collage entre un gran modelo de un avión de casa norteamericano, más una figura de un Cristo crucificado. Pero antes de que se pudiera ver, la obra fue retirada de la muestra y del premio, aunque poco después Ferrari logró mostrarle a otras obras que también contienen el mismo mensaje. Poco después, se refirió a la obra como a un crítico que reaccionó en contra en una carta pública. Si el arte no se debe mezclar con la política, tampoco debe hacerlo la crítica. Lo único que le pide al arte es que me ayude a decir todo lo que pienso con la mayor claridad posible, a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie de Occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte, no tendría ningún problema, no cambiaría de camino, me limitaría a cambiarle de nombre, tacharía arte y pondría política, crítica corrosiva, cualquier cosa. Esta obra causó mucho rechazo, por eso Ferrari la guardó en un depósito hasta que la volvió a presentar con el regreso de la democracia. Pero León Ferrari con esta escultura solo se enfocaba en lo global y no necesariamente lo local. Sin embargo, la democracia de la Argentina estaba vendiendo un hilo. En 1966 hubo otro nuevo golpe militar, con el que asumió como presidente de facto Juan Carlos Zonganía, quien llevaría a cabo una dura represión hacia las universidades, sindicatos, así como una censura de películas y espectáculos como el Estreo Nacional de la Ópera Bomarzo, o directamente la clausura del Instituto de Itela en 1970. También sufrieron presas por la devaluación y una de las industrias que realmente tuvieron que cerrar fue la de los ingenios azucareros en el norte, específicamente en Tucumán. Los artistas no podían escapar de todo esto de lo que estaba pasando, por lo que se fueron radicalizando cada vez más, sobre todo a partir de 1968. La primera muestra, que fue en el Ditela, se llamó Experiencia 68, que terminó en una clausura de una de las instalaciones. Fue debido a que esa instalación, que exista Roberto Plait, llamada Banios, al ser abierto al público y aprovechando la idea de la obra, como si fuera un verdadero baño, visitantes pusieron grafitis, algunos en broma, otros fueron comentarios discriminadores, pero sobre todo hubo mensajes en contra de Holganía. No obstante, aunque fue clausurada, al haber una cinta de clausura y un policía vigilando en los alrededores, daba un mensaje sobre el tema de la censura, que ahora forma parte de la propia muestra, como también eran la familia obrera de Oscar Boni, en la que una familia de un padre trabajador, una madre ama de casa y un niño, participan de un happening, donde ellos son el centro del debate, o mensajes del Ditela, la versión de Ciencias Occidentales y Cristianas de Roberto Jacobi, donde un teleprinter difundía noticias sobre la guerra en Vietnam. Pero todo fue emperando cuando la policía empezó a detener a algunos de los artistas, y entonces el resto decidían romper sus obras, todo esto siendo documentado por los propios artistas. No obstante, sería en Rosario, donde habría otra muestra colectiva aún más revolucionaria. Al igual que en el Ditela, el Centro de Arte Experimental de Rosario, también conocido como el Grupo Rosario, integrado por artistas como Norberto Puzuelo o Noemí Escandel, que ya eran bastante conocidos dentro del mundillo artístico, sobre todo después de haber intervenido en una charla de Jorge Romero Vest, donde junto con un discurso apagaron la luz del lugar donde se lleva a cabo la charla. Poco a poco, entre estos artistas de Buenos Aires y Rosario, empezó a surgir la idea de hacer una nueva muestra, esta vez centrándose en lo que estaba ocurriendo en Tucumán. Solo un medio se enfocaba en hablar sobre la pobreza, creada a partir del cierre de los ingenios azucareros tucumanos, y ese medio era la CGT de los argentinos. Entonces los artistas, junto a la Confederación General de Trabajo, Majete del Campo, de la Sociología y de la Comunicación, fue para noviembre de 1968 que la muestra se exhibió bajo el nombre de Tucumán Arde. A algunos de los artistas que participaron fueron León Ferrari, Roberto Jacobi, Graciela Carnevale, Margarita Pascas, quien le dio el nombre de la muestra, Rodolfo Elizalde, Rubén Aranjo, entre otros. Y el foco no era solamente demostrar lo que sucedió en esa provincia del norte, sino que lo contaron con datos, carteles y testimonios audiovisuales o fotográficos. La idea era sacudir al público con información. Y hasta llegaron a dar a los visitantes tazas con café sin azúcar. Con una duración de 10 días, la muestra fue visitada por muchísima gente, tanto Rosario como la versión que se llevó a cabo en Buenos Aires. Sin embargo, ya había una presión por parte del gobierno y el ejército para que se cerrara. Y ya en la capital duró solo dos días. Luego de esto, el movimiento de artistas se separó, y unos años más tarde una revista francesa publicaría un artículo al respecto. No obstante, 1978 no fue solo el año de Tucumán Arde o Experiencia 68. Hubo un artista argentino que también se radicalizó y cuya instalación fue un suceso internacional, aunque su enfoque no era político. Nicolás García Auriburu se había destacado con un artista pop cercano al de Itela con pinturas, instalaciones y happenings, que realizaba junto con su pareja Blanca Isabel Álvarez Toledo. Ya desde 1964 venía desarrollando un gran proyecto, al tratar de ser un artista más comprometido con el tema de la naturaleza. Cuatro años más tarde ya tenía su herramienta y había decidido dónde llevaría a cabo la obra, Venecia. En esa época era una de las grandes ciudades culturales con su viral de arte internacional y que era el lugar perfecto para que García Auriburu hiciera su intervención. El 19 de junio de ese año, el artista más su pareja y con la ayuda de algunos gondolieri, a partir de las 6 de la mañana, comenzaron a llenar las aguas con un colorante tipo verde. Obviamente los venecianos estaban shockeados, así como al mismo tiempo se llevaba a cabo la Bienale y varias protestas. Sin embargo, rápidamente la policía tuvo al artista, que fue liberado tiempo después. Para los habitantes de la gran ciudad en el medio del mar Adriático, ellos dos eran terroristas. Pero con el tiempo, esta gran acción será vital para un arte comprometido con la causa del medio ambiente. De hecho, el resto de la carrera de Nicolás García Auriburu se desarrollará en este importante tema, así como volverá a la misma acción en los años 80 en el río Rhin, junto al artista alemán Joseph Hughes. Todas estas obras e intervenciones de la actualidad siguen influenciando a artistas argentinos como sea el caso de Roberto Jacoby o Marta Minujín, a lograr comprometerse con las carencias y dilemas que afectan al hombre y en la naturaleza. Mientras tanto, en los años 70, algunas artistas dieron un paso más allá y mostraron la crueldad de lo que estaba sucediendo en el país. Mientras tanto, en los años 80, algunas artistas que afectan al hombre y en la naturaleza.